¡Te reto a... que no te digas! Toma, Yanira. Anoche me salió... ...y se lo dije a mi abuela... ...que estaba comiendo... ...y me tiró con la... ...menuda... ...que tengo... ...comiendo... ...me cala... ¡Bravo comiendo ropa! La canción se llama... ...comiendo... ...ropa... ...así que... ...os habéis reído... ...ponerlo en los comentarios... ...toma... ...para Turito...